En este video aprenderás a como rotear tu Samsung Galaxy S4 con la versión de Android Lollipop Si quieres conocer más, quédate al video Y bueno, el primer paso sería descargar los drivers de Samsung Si tú ya los tienes instalados no tienes que descargarlos Y por supuesto no tienes que instalarlos Pero si tú no los has instalado es obligatorio que lo hagas Y bueno, esta instalación sería muy rápida y muy fácil Les voy a dejar el archivo, el archivo es tan raro, solo tendrían que extraerlo Y realizar la instalación como cualquier otra El segundo paso que tendríamos que hacer es descargar el segundo archivo Que les voy a dejar en el link de descargas Y sería una carpeta en formato zip que contendrá Odin Y contendrá el archivo en formato MD5 necesario para rotear nuestro dispositivo Bueno, vamos a darle clic derecho a la carpeta Le vamos a dar clic en extraer aquí Aguardamos un momento y se nos van a extraer 5 archivos Los 3 archivos que nos sobran nos podemos eliminar, no importa Y bueno, nos quedaría Odin y nos quedaría el archivo CF Autoroute en formato MD5 Y bueno, tendríamos que ejecutar Odin Y por consiguiente tendríamos que abrir este archivo El tercer paso que tendríamos que realizar es conseguir un cable USB En un buen estado para su seguridad Porque como ustedes saben hay algunos cables USB que hacen falso contacto Y más cuando los conectamos a la computadora Y bueno, esto lo hacemos por precaución Para que en el proceso no nos de ningún error Y no dañemos nuestro dispositivo El cuarto paso que tendríamos que hacer es cargar nuestro dispositivo Por lo menos que esté en un 50% Por seguridad Para que no tengan ningún problema Ustedes ya conocen que a veces Los celulares están descalibrados de la batería Y puede suceder cualquier error Bueno Ese sería el cuarto paso Y continuemos con el tutorial Bueno amigos El último paso que tendríamos que realizar es Ejecutar Odin Y bueno Vamos a darle clic derecho Le vamos a dar clic en ejecutar como administrador Y bueno Vamos a esperar un momento que nos abra la La aplicación El programa Le damos que si Y bueno Ya se nos habrá abierto Odin Y bueno Como verán Este recuadro gris Aparece Vacío Y al momento de conectar nuestro dispositivo Aparecerá azul Tenemos que tener en cuenta Si este recuadro no aparece en color azul Eso quiere decir que nuestro dispositivo No ha sido Reconocido por la computadora Y eso se debe a que No instalamos bien los drivers De la De la compañía Y bueno Vamos a darle clic derecho a PDA Vamos a buscar el archivo Que se extrajo junto al programa Y bueno Se llama CF Autoroute Y yo lo dejé en el escritorio Está en un formato MD5 Y bueno Vamos a darle clic en abrir Y esperamos a que cargue el archivo Ahora Vamos a prender nuestro dispositivo En modo downloading Y eso lo vamos a realizar Presionando la tecla de volumen abajo Home Y volumen Perdón Tecla de bloqueo o encendido Vamos a presionar las Teclas Al mismo tiempo No importa que el dispositivo esté prendido Vamos a guardar un momento Bueno Nos va a aparecer este menú Le vamos a dar en Continúe Con volumen arriba Y bueno Vamos a conectarlo a la computadora Y bueno Vamos a esperar un momento Y vamos a darle clic en Start Como verán El programa se está Instalando rápidamente Y bueno Como verán El programa se está Instalando rápidamente Y bueno Eso es cuestión de segundos No minutos Y bueno Ya reinicio El dispositivo va a reiniciar Como dos o tres veces Y bueno No se preocupen Solo es cuestión de ser pacientes Y bueno Aquí nos aparece este menú No debemos de presionar Ni desconectar nada aún Hasta que El dispositivo se haya Terminado de rotear O verán Ya les dije Se va a reiniciar Un poco Unas dos veces seguidas Pero esto es normal Y bueno Este root No afecta Ni nada Al dispositivo Continúa Funcionando bien Recordando que es Para Solamente Para la versión De Lollipop Otra versión Y bueno La verdad Es muy útil Es ser Usuario root Por eso Bueno Yo ahorita Tengo instalada Adblock Para que no me Fastidie Con las Con los anuncios En las aplicaciones Y bueno Esas cosas Y bueno Vamos a abrirla Bueno Ya ha encendido Nuestro dispositivo Y vámonos al menú De aplicaciones Como verán Aquí está la aplicación Superuser Y bueno Vamos a abrirla Como verán Aquí ya tengo instalada Adblock Perdón Adway Y bueno Vamos a deslizar Y como verán Es la versión 2.46 Y bueno Es muy funcional Y realmente Es muy útil Tener nuestro dispositivo Roteado Los invito A que realicen Este procedimiento Y bueno Bien amigos Si el video Les ha gustado No olviden Compartir Denle click A me gusta Y si quieren Ver más videos Como este Suscríbanse A mi canal AndroGR No lo olviden Es gratis Y bueno Nos vemos Hasta la próxima